Vamos a empezar con la asignatura de Spring, la otra vez vimos lo de Angular, no sé si lo bastará, pero bueno, con eso espero que os situéis para poder hacer la parte de cliente. Con Spring, con esta asignatura, lo que pretendemos ver es la parte de servidor, lo que es hacer un API Red principalmente, que es lo que hoy en día se tiende a utilizar en todas las empresas. Bueno, ¿cómo está el mercado más o menos? Bueno, pues simplemente conocéis esta página de trabajo de Infojobs, ¿no? Pues el año pasado se me ocurrió poner palabras a qué nivel de ofertas había, ¿no? Pues qué ofertas había con Java, con JavaScript, con PHP y demás. Tenéis en la primera fila la oferta del 2019 y las de atrás, la oferta del mismo mes en el 2018, ¿vale? No pretende ser nada más, simplemente yo puse esa palabra, es cuántas ofertas había de trabajo en España, respecto a cada una de ellas. Fijaros que al final el lenguaje Java sigue siendo un lenguaje muy reclamado de las ofertas. De una u otra manera siempre te solicitan Java. Y encima, más o menos, está al alza, ¿vale? En JavaScript piden menos, pero sí, fijaros que cada vez se está pidiendo más, de cierta manera. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado, pero también sigue bastante claramente al alza. PHP parece que empieza a ir un poco la baja, ¿vale? Lo tenemos como .net, que también está bastante solicitado, y fijaros que aquí lo que es el framework de Spring está bastante solicitado también en las ofertas, ¿vale? Hay niveles más o menos altos. Python, aunque es menor, sí que ha tenido este año una subida bastante pronunciada. También esto es como todo, hay que esperar a ver cómo evoluciona el mercado con cada uno de ellos, ¿eh? Y demás. Los otros, pues, JG, JEE, que es como en la competencia de Spring. Es decir, también está ya como en la baja, cada vez está menos solicitado, ¿vale? Per, ya está como muy, muy poco. Ibernate, que es como la base de datos de SQL, es un ORM sobre SQL. También, cada vez hay menos, digamos, menos ofertas. En cambio, MongoDB, aunque es menos que Ibernate, pero está yendo a la alza ya, ¿vale? Y luego, bueno, JPA, que es la versión de SQL, también parece ser que está con menos solicitudes. Y aquí tenemos, en frontend, tenemos, pues, los dos más importantes, son ser Angular y React. Son los dos que están llamando. Angular está por encima, pero verás que este año React está subiendo más, en cuestión de peticiones. Pero bueno, ahí tenéis el azul este de aquí, son los que suben, los rojos por los que baja, y estos son los dos años anteriores. Pero bueno, sabéis que esto en mercado es muy cambiante, ¿eh? Una tecnología a los cuatro años se puede venir abajo y puede surgir otra. Esto es muy cambiante. Hay otra página, que es la del tío B, este, que también analiza qué lenguajes se están utilizando hoy en el mundo, ¿vale? Y también queda claramente que Java es un lenguaje muy utilizado, ¿vale? Aquí sí que se observa que el Python está subiendo, está teniendo una tendencia alcista. ¿Lo veis? Pero aún así hay muchas ofertas de C, de Java, y bueno, pues lo siguiente ya van a ser el C++ y el Python, están por ahí, ¿vale? El resto está un poco ya a la baja. Pero bueno, es como todo, luego depende de dónde te coloques, ahí vas a tener que aprender lo que te diga, ¿vale? Esto es muy relativo, ¿no? Bueno, entonces, con Spring, ¿Spring qué va a hacer? Me va a montar lo que es el API Red principalmente, aunque lo hemos visto otros años, podía hacer todo, podía hacer la parte de Florent y la parte de Backend, pero al final el Florent se está derivando hacia los frameworks de Javascript, casi todos. ¿Para qué? Para que se ejecute en el cliente. Al final es una cuestión de descargar los servidores, ¿vale? Entonces, ¿qué se está atendiendo? Que los API Reds, bueno, pues hay distintas tecnologías que lo ofrecen, lo que me ofrece es una interfaz HTTP. En definitiva, los Frontend se están derivando casi todos hacia Javascript, para que se ejecuten en cliente. Nosotros tenemos como dos maneras de desplegar esto, es decir, Spring es un framework que te pueden embeber ciertos servicios que necesitamos en un API Reds, es decir, nosotros en un API Reds necesitamos, para empezar, un servidor web que me suministra las peticiones y necesito una base de datos. Bueno, pues Spring te permite, en cierta manera, embeber ambos a través de Spring, para que para mí sea transparente. Yo no sé nada de base de datos, se lo como Spring y me monta un motor de base de datos dentro del hard que yo voy a realizar. Normalmente esto, en entorno de desarrollo, suele ser factible. Es decir, para un entorno de desarrollo rápido, me puedo crear una base de datos embebidas y me puedo crear un servidor web embebido. Evidentemente, con base de datos embebidas, en cuanto desmontes el servidor, las bases de datos no existen, es decir, no es real. Simplemente para que tengas un funcionamiento similar a base de datos. Pero son base de datos de memoria, con lo cual, en cuanto se desmonta el hard, se pierden todos los datos. ¿Vale? Y, hoy en día, ¿qué se entiende más en producción? En producciones, evidentemente, sí que se sigue tendiendo al que el servidor web esté embebido, es decir, yo en Spring le digo que me metas un servidor web por dentro y yo me pueda olvidar, y entonces lo que yo genero es un punto hard que solo necesito de mi servidor una máquina virtual de Java, con lo cual minimizo las peticiones de mi servidor. ¿Vale? Y se tiende a hacer así, a embeber mi servidor web. ¿Vale? Pero, en cambio, las bases de datos se tienden a sacar de donde yo tengo el API REST. ¿Vale? Muchas veces tú tienes el API REST en un servidor web y ¿qué se tiende hoy en día? A tener las bases de datos en otro servidor web. ¿Vale? Y es lo que vamos a tener nosotros, a una filosofía como esta, es decir, que cuando tenemos Spring vamos a hacer un Tonka tembebido, que este es mi servidor web, que puede ser Tonka, puede ser Yeti y varios, pero en definitiva tiene que soportar servlets, que es el objeto de Java para tener peticiones HTTP. ¿Vale? Y, en cambio, las bases de datos las haremos externas. ¿Vale? Para poder trabajar. Entonces, ¿cuál es la competencia de Spring? Es JL, que era Java Enterprise Editing. ¿Vale? Vamos a describir qué es, porque tenéis un poquito de historia nada más, pero este no lo vamos a ver. JE estaba basada en Java, evidentemente, y se unieron grandes empresas, pues, mirad el calibre, ¿no? Pues Oracle, IBM, Rijad, las grandes empresas se juntaron para unificar cómo había que hacer el, digamos, el lenguaje del servidor web. ¿Vale? Lo unificaron. ¿Para qué? Para que no hubiera conveniencias entre ellas. Para que si tú hacías algo en Rijad, lo pudieras pasar a Oracle sin que no fuera tan traumático. Porque, claro, si te cambia todo el lenguaje, al final todo cambia. ¿Vale? Entonces, se unieron para hacer como un estándar. ¿Vale? Ahí tiene la documentación y demás. ¿Qué ocurre? Pues, a veces ocurre como los estándares. Esta vez tiene la ventaja, que son uniformes, pero tiene la desventaja que suelen ser pesados en su evolución. Son muy poco dinámicos, porque se tienen que reunir todos, aprobar un estándar y eso lo hace lento en evolución. ¿Vale? Entonces, ¿qué sacaron la Java E? Fue un conjunto de especificaciones, que lo llaman los JSR. Es decir, JE no era una implementación, sino era cómo había que hacer un servidor para que funcionara adecuadamente. Y eso son especificaciones. Como un estándar. ¿Qué había que hacer detrás de ese estándar? Había que montar los motores de verdad. Entonces, cada uno, cada fabricante tenía su motor interno, que implementaba estas especificaciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitábamos? Un servidor de aplicaciones, de JE, que es el que realmente, digamos, ejecutaba estas especificaciones. Entonces, cada uno tenía el suyo. Pues, Oracle tenía gratuito GlassFlish, Apache tenía TomE, Rijat tenía JBoss. Es decir, cada uno tenía el suyo. Luego también había otros propietarios. El de IBM era propietario, que era Webfair, o Oracle, o el Lloyd. Eran propietarios. ¿Qué ocurrió? Que estos servidores de aplicaciones se volvieron demasiado pesados. Es decir, esa aplicación en su momento estaba muy bien y se volvieron demasiado pesados. Eso conllevaba a que cuando había una tendencia de hacer hospedaje por todo, los costes subían demasiado. Es decir, tener un buen servidor que puedas atacar con muchos clientes encima de un servidor de aplicaciones, hay que preparar una buena máquina virtual. Y se conlleva a coste de hospedaje. ¿Vale? Eran mucho más pesados. Al final evolucionan más lentamente en el mercado. Es decir, el mercado te va solicitando cosas y estos, hasta que se reunían y hacían evolucionar, era despacio. Y al final un poco, como dicen, cuando un monstruo crece demasiado, al final acaba muriendo. ¿Vale? Entonces, hoy en día que se tiende a Spring, hace lo mismo, exactamente lo mismo. Hace Spring que J.E. ¿Vale? La diferencia de que Spring es más ligero, más liviano y tira mucho menos de servidor. Por lo cual es, hay mucho menos costes a la hora de montar un servidor web. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en principio es un código ligero de código abierto. ¿Vale? Apostaron por código abierto. Tienes ahí la página de la cual te explica todo. ¿Eh? Más o menos está muy bien documentado Spring. Eso también tiene otra ventaja. Está muy bien documentado. ¿Cómo lo ha organizado? Realmente Spring que es un conjunto de proyectos. Tenemos muchos proyectos unidos. Cada proyecto me da prestaciones. ¿Vale? Y todos los proyectos están integrados. Con lo cual, tú puedes ir metiendo proyectos y demás. ¿Y qué tienes? Prácticamente casi todo resuelto. Encima son bastante dinámicos y cualquier necesidad que surja en el mercado, lo suelo incorporar con bastante rápido. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a concentrarnos principalmente en cuatro proyectos. Que es Spring Boot, que es el que me da las dependencias. Me resuelve todo y me hace que el sitio web me pongan bebido, me pueden beber a base de datos. Me hacen bebido el ORM, que es el convertidor modelo razonal a base de datos, de base de datos y demás. Otro proyecto, el más fundamental, que es Spring Framework, que es el, digamos, el framework básico. Y luego tenemos Spring Data, que me facilita el acceso a base de datos. Es decir, la parte de las prestaciones básicas me permite ya, me hace prácticamente la capa DAO, me la da resuelta. ¿Se acuerdan? La capa DAO me costaba mucho hacerlo. Esto me lo da prácticamente resuelto todo. ¿Vale? Y Spring Security, que me controla toda la seguridad de acceso a mi sitio web. ¿Vale? Además, hay otros mucho más proyectos, como Spring Batch, para procesos en lotes. O Spring Social, que es para conectarse con Twitter, con Facebook, con todos estos. Te lo da también medio resuelto todo. ¿Vale? Pero otros, principalmente, los vamos a concentrar en estos cuatro. Ya tengo bastante con ellos. ¿Vale? Que son los más importantes. Entonces, el primero, Spring Boot. Spring Boot que me facilita la creación de aplicaciones y gestiona las dependencias y me viene a dejar todo lo que necesito de forma complementaria. Antes, tenemos que resolver dependencias. Es decir, Spring Boot, ¿qué tenía que hacer yo con Spring? Y decirle, oye, ¿cuál es mi ORM? Que es mi convertidor, modelo reaccional a modelo de objetos. Y decía, no, utilizo el de Bernate, utilizo el de Eclipse Link. Le tienes que decir cuáles eran los motores que te convertían unos a otros. O, si montabas un sitio web, te tocaba montar un Tomcat y configurarlo. ¿Vale? Y protegerlo y configurarlo bien. Todo esto me lo empieza a dar embebido. Entonces, ¿qué hace Spring Boot? Me resuelve todas las dependencias para que sea muy fácil, ¿vale? Y lo que hace es crear un .hard ya. Un .hard es un ejecutable sobre la máquina virtual de Java. Con lo cual, lo único que necesito de mi servidor web o de mi sitio donde voy a hacer hospedaje es que tenga la máquina virtual de Java, que eso lo tienen todos. ¿Vale? Y ese es el objetivo principal de Spring Boot. Simplificar las dependencias y embeber todo lo que necesito por dentro. Entonces, me facilita. Algo parecido a AngularClick. ¿Se acordáis de AngularClick? Pues lo mismo. Me resuelve dependencias, me coge todo, me facilita el desarrollo y en EPM me resuelve dependencias para que yo intentara ser lo mínimo. Porque las dependencias suelen ser un gran problema. ¿Vale? Aquí tenéis la referencia del proyecto. ¿Vale? Y entonces ya hacemos todo con Spring Boot. El siguiente proyecto es Spring Framework. Ese realmente es el framework que me ofrece las prestaciones de lo que vamos a hacer. Es un poco el núcleo de todo. ¿Vale? Y aquí tenéis sus referencias. Entonces, un dato importante antes de empezar es que todo de Spring está basado en inyección de dependencias. Todo. Por lo tanto, o entendemos esto y sabemos cómo funciona bien la asignación de dependencias o nos perdemos en Spring. ¿Vale? Y es que, como habéis visto, el patrón Singleton, ¿se acordáis de patrones? Patrón Singleton está muy bien cuando tienes pocos. Cuando eso crece demasiado, se vuelve un monstruo el patrón Singleton. Es muy difícil manejar. Entonces, ¿qué hace Spring Framework? Pues, me hace una gran factoría que se encarga de hacer todos los news y de gestionarlos. Y yo me olvido de hacer news. Entonces, normalmente no vamos a hacer news en Spring. Tú solicitas un objeto y ahí te lo inyecta. Es el mismo concepto de Angular que de Inyect. ¿Os acordáis de los servicios de Angular? Es ese concepto. Yo declaro algo como un servicio y él se encarga de enganchar objetos unos con otros. ¿Por qué no quiero estar haciendo continuamente news? ¿Vale? Porque eso es complicado. Ni tiene más costoso. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo apuestas para declarar lo que llamabas un Bing? ¿El Bing? ¿A qué llama Spring el Bing? Pues, ese objeto que gestiona Spring, que te va inyectando, tú lo desees. Bueno, pues, ese Bing es ese objeto que es permanente, que es un síntoma. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se declaran? Y hay varias filosofías. Una es anotaciones. Que es, sobre el propio objeto le ponemos una anotación que empieza por arroba. Arroba y le dices, esto es un servicio, esto es un componente, esto es un lo que sea. ¿Vale? Pues, esta es la tendencia actual. Bueno, también se hacía muy tedioso, de otras maneras y tal. Antes, ¿cómo se hacía? Con XML. La ventaja de XML era que dejabas un Java limpio, pero al final se hacía el XML tan tedioso de mantener, que era inviable. Cuando las cosas crecen demasiado, no funcionó. Y también se puede hacer por código Java, que también es más tedioso. Entonces, hoy en día se utilizan, aparte lo han hecho todos los frameworks. Todos los frameworks han apostado por las anotaciones. Se ha comprobado que al final es lo más limpio y horrorizado de hacer el sitio web. ¿Vale? Y nosotros apostaremos por anotaciones. ¿Qué tenemos? Esta factoría, que es el contexto de la aplicación. Esta es la gran factoría de Spring, que me gestiona todos estos objetos. ¿Vale? Y eso sí, ahora tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Es decir, cuidado con los constructores. Hay que tener cuidado con los constructores porque, como no hay inyecciones, el constructor ya no es tan útil como yo lo hacía originalmente. ¿Vale? Y hay que utilizar otras técnicas. Entonces, esto es muy sencillo, ¿eh? Es más sencillo de hacer que casi de contar. Y es, si una clase cualquiera en Java, ¿no? La típica clase, veis como public class, mi bin. Una clase cualquiera de Java. Le ponemos esta notación, arroba component delante, automáticamente lo convertimos en un bin. Y por lo tanto, ya es un objeto que yo no tengo que hacer new. Lo hace Spring y donde yo lo desee, me lo van a inyectar. ¿Vale? Entonces, es tan simple como colocar esta notación delante. ¿Vale? Y esa clase es un bin. Ya es manejado por Spring. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a veces interesa utilizar alias. 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 Entonces, a este nombre de component tenemos varios alias. Que puede ser el alias de controlador, el alias repositorio, el alias de servicio. Pero esto que son alias a este de aquí. Hacen exactamente lo mismo. Pero para que tú te organizes mejor. Dicen, no. Esto es un servicio. Esto es de la base de datos. Es un repositorio. O esto es un controlador. Por eso es que atienden las peticiones. Bueno. Pues es una manera simplemente de que tú te organizes mejor. Como vas a tener muchos objetos. Qué funcionalidad hacen cada uno de ellos. Entonces, son alias. ¿Vale? Como anécdota. Ahora. Esto mismo. Para hacerlo. Este de aquí. Ponemos arroba component. Y ponemos aquí. Mi clase. Se podría haber hecho con xml así. Entonces, tú pones un fichero xml. Con este contenido. Pues, bin. Id. Mi bin. Y le llamas. Como tú le quieras llamar. Y dices la clase. Y localizas la clase. Pues, ¿en qué paquete está esta clase de aquí? Podríamos el nombre del paquete. Punto. Nombre de la clase. Y esto es hacerlo. Mediante xml. Pero repito. Nosotros lo vamos a hacer con anotaciones. ¿Vale? Porque a veces vais a ver. Cuando tú miras. Ayuda por internet. Muchas veces te dicen. Un xml. Que al menos lo sepamos un poco leer. ¿Vale? Ahora. ¿Cómo hacemos los bin? Y. Sprint tiene dos filosofías. Dos filosofías distintas. Un bin puede ser de tipo singlento. Que ya lo conocéis. Que es. Un solo objeto. Que curula. O circula. Por toda la aplicación. ¿Vale? O puede ser. Con filosofía. Prototipo. Que es. Haciendo copias. Cada vez que me lo solicitas. Es decir. Si tú me solicitas un objeto. Yo hago un new. Y te lo doy. Y si alguien más me lo solicita. Hago un new. Y se lo doy a él. Entonces. Voy haciendo copias. Vaya. Distinta filosofía. ¿Vale? Entonces. Por defecto. ¿Cuál es? Filosofía singlento. Un objeto para toda la aplicación. Si queremos prototipo. Tenemos que especificarlo. ¿Cómo se especifica? En la definición. Ponemos esta notación. El alcance de tipo prototipo. ¿Vale? Si ponemos esto. El objeto bin. Ya va a ser de tipo prototipo. Cada vez que lo solicitemos. Hace un nuevo new. ¿Vale? Ya tenemos. Cómo organizar. El. Los bin. Ahora es. Cuando quiero que me lo inyecten. ¿Cómo lo hago? Pues. Se hace con esta notación. Autowire. Con esto indicamos. Que quiero que me inyectes un bin a mí. Es decir. Es el que lo utiliza el bin. ¿Vale? Claro. Cuando me lo inyectan. Este bin tiene un nombre. ¿Vale? ¿Cómo le vamos a llamar Spring? Por defecto. Y ese nombre. Suele ser válido para todos. Siempre. Spring le llama con. Con la. Con. Igual que la clase. Pero a primera letra en minúsculas. ¿Vale? Entonces. ¿Esto cómo lo vamos a llamar en Spring? Pues. Mi bin. Pero con la m en minúsculas. ¿Vale? Entonces. Cuando dices de los inyectes. Dice. Vale. ¿Dónde me lo inyecta? Y Spring es muy abierto. ¿Eh? Muy abierto. Lo podríamos inyectar. En un constructor. Es decir. Tú coges. En un parámetro constructor. Y ponéis la notación. Arroba. Autowire. Y me lo inyecta. Como un parámetro de un constructor. ¿Vale? O lo podríamos poner en los propios atributos. Que son privados. ¿Vale? En el propio atributo privado. Le ponemos autowire. Y él me lo inyecta. ¿Vale? O lo podemos poner en el método set. ¿Vale? Tú lo típico que haces. Un atributo privado. Métodos getes and setes. En el set. Te le pones autowire. Y entonces él te lo inyecta a través de ese método. ¿Vale? ¿Nosotros qué vamos a atender? Hacerlo a través de atributos. Y dices. Pero si los atributos son privados. Dices. Ya. Pero que hace Spring. Mediante programación reflexiva. Accede a los atributos privados. Los atributos privados. Se pueden acceder de una manera. Con programación reflexiva. ¿Cuál es la ventaja? Que no me altera. Mi filosofía. De lo público o privado. Es decir. Yo lo hago todo privado. Me inyecta. Spring a través de un método privado. Y no me obliga a hacer un método set. Porque yo a lo mejor no lo quiero hacer ese método set. ¿Lo veis? Entonces ¿qué hacemos? Ponemos. Ponemos esta anotación. Encima de la definición del método privado. Es decir. Ponemos private. Mi atributo. Y arriba autowire. Entonces sé que me va a inyectar ese objeto ahí. ¿Lo veis esto? Digo. El concepto de inyección. Me imagino en angular. Ya lo tenéis más o menos en la cabeza. ¿No? Cuidado que esto es importante. ¿Eh? Cuando el constructor se ejecuta. No se han resuelto las dependencias. Y por lo tanto. Si yo hago una clase. Mi clase es mi bin. Y hago un constructor. Si exprime tiene que inyectar algo. Cuando yo hago el constructor. Todavía las dependencias no están resueltas. Y eso puede ser un problema. Porque yo necesito en el constructor. Utilizar un atributo. Que exprime tiene que inyectar algo. Como él no lo ha resuelto. ¿Qué contenido tiene ese atributo? Null. Y tengo un problema ahí. ¿Lo veis? Tienes cuidado. Que cuando utilizamos inyección. Los constructores. A veces. No me son tan útiles. Entonces. Vale. ¿Qué se ha hecho? Para resolver este problema. Ha creado Spring dos anotaciones. Una es esta. PostConstruct. ¿Vale? Esta anotación. Es como que. La ponemos encima de cualquier método. Para indicar el Spring. Cuando resuelva las dependencias. Ya va a ver este método. Para que ya termine de construir el objeto. Perfecto. Entonces. Con esto. Garantizas. Que este método. Que se ejecuta. Las dependencias. Están resueltas. ¿Lo veis? Entonces. Muchas veces. Que se tiende. Que en lugar de utilizar. El constructor. Yo. Creo un método. De constructor. Como un método normal. Le pongo esa anotación. Y para mí. Ese es el constructor. Porque tengo las dependencias. Resueltas. ¿Cuándo podremos utilizar. El constructor estándar? El de siempre. Hemos usado en Java. Cuando lo que tú. Tienes que inicializar. No dependes. De ninguna. De ninguna inyección. Entonces. Lo puedes hacer. Porque no depende. De Spring. ¿Vale? Y también. Muchas veces. Si queremos. Poder destruir objetos. O liberar. Recursos. Te hace el método. Que es. Predestroy. Que es. Si lo pones en un método. Cuando Spring. Por alguna razón. Ese objeto. Lo va a destruir. Te avisa antes. Para que tú puedas. Liberar recursos. Lo que quieras hacer. ¿No? Y ahí vemos el ciclo de vida. ¿Vale? Que es. Con. Arroba component. Declaro. Una clase. Con. Arroba autowire. Me lo van a inyectar. Donde yo. Donde yo. Decida. Y luego. Tengo. Dos anotaciones. Que son las importantes. El. Postconstruit. Que es. Después. De que. Spring. Ya resuelto. Las dependencias. Y el. Destroy. Que es. Justo antes de destruirlo. Para que yo libere recursos. Si lo necesitamos. ¿Lo veis? Son las cuatro importantes. Segundo aspecto importante. Eh. Sabéis que. Claro. La tengo que configurar. ¿Cómo la suelo configurar? Si lo hago con código Java. Qué problema tengo. Que cada vez que quiera cambiar la configuración. Que me obligará. A recompilar. Y vais a notar. Cuando yo empecé a trabajar en equipo. Que. Recompilar. Significa. Hacer una nueva liberación de código. Con todo lo que conlleva. No. Esos son unos costes altísimos. Entonces. ¿Qué ocurre? Que muchos datos. Que no son importantes. No. Perdón. Muchos datos. Que pueden cambiarse. De configuración. ¿Qué hacemos? Los sacamos a ficheros externos. A típico. A un fichero de propiedades. Que lo tenemos externo a la aplicación. De tal manera. Que ese fichero tiene la configuración de la aplicación. Cuando yo quiero cambiar la configuración de la aplicación. ¿Qué hago? Tumbo el servidor. Cambio ese fichero de propiedades. Y rearranco el servidor. Y entonces se vuelve a reconfigurar de una manera distinta. Que consigo. Cambiar su configuración. Sin tener que recompilar nada. Mi hard me sigue variando. Lo que hago es simplemente cambiar el fichero de propiedades. ¿Veis este concepto? Es fundamental. ¿Vale? Entonces. ¿Qué ocurre? Que Spring también. Me resuelve muy bien. La gestión. De este fichero de propiedades. Yo te voy a utilizar todo ahí. ¿Vale? Entonces. ¿Qué tipo. De fichero de propiedades. Me suele utilizar? Que es. La configuración de mi aplicación. Entonces. Spring me ofrece. Utilizar. La extensión propiedades. O. Utilizar. Formato. YAML. O utilizar formato. JSON. La que yo le diga. ¿Eh? Spring se adapta a lo que yo le diga. Nosotros. Eh. Normalmente. El JSON. Es poco humano. Como va con tantas llaves. Es fácil equivocarse. Y es poco humano. O tendríamos a utilizar jammer. Que es como. Utiliza tabuladores. En lugar de llaves. Y es un pelín. Más. Legible. O. Utilizamos propiedades. Que es. Este va. Es plano. plano. Pero va separado por puntos. Los claves. ¿No? Pues una clave es. Valor. Punto. Valor. Punto. Valor. Perdón. Clave. Punto. Clave. 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 configuración de la aplicación que está auto configurado ahí si no te vale eso y quieres cambiarlo tenemos que avisar el sprint de alguna manera y se hace con esta notación decir oye dónde está mi fichero fuente de propiedades entonces le pondríamos una ruta o un nombre vale el primero repito es por defecto que yo voy a utilizar por defecto porque me quita me lo aprendo y me quita mucha configuración vale pero podrías tener ese bueno pero es que ese fichero propiedades lo puede tener en internet vale pues lo puedes en internet ponemos esta notación y le dices donde en internet está el fichero propiedades para que él cada vez que cambie eso esté en internet lo puedes cambiar tumba la aplicación la levantas y se reconfigura lo veis o lo podemos tener en un fichero aparte en una en un otro disco donde tú quieras tenerlo por defecto lo busca aquí vale y es el que vamos a utilizar nosotros ser por defecto vale porque más al final es más cómodo lo veis vale ahora es como en mi aplicación java le digo que me coja el valor de este fichero propiedades y me lo inyecte a mi aplicación java vale pues lo que voy a hacer es utilizar otra vez la esta notación de aquí arroba value lo veis arroba value y lo pones delante de cualquier atributo por ejemplo le ponemos aquí privado street name es un atributo de tipo street y le ponemos esto arroba value y entre paréntesis le ponemos comillas comillas dólar porque esto es una variable le dices búscame en el fichero propiedades una clave que sea new punto name y cuando la encuentres coge su valor y me lo metes aquí el valor le ponemos esta línea y ella se encarga de buscar el fichero propiedades el valor lo coge y te lo inyecta lo veis y repito porque este follón porque yo tengo muchas cosas que hay que configurar ajenas a la aplicación por ejemplo imaginaros la clave de la clave de administración de la base de datos dices donde la coloco e incluso en java no lo puedo hacer como una constante de java es una burrada me la van a pillar entonces que hace muchas veces no esta clave la colocó una referencia le colocó una referencia de fichero propiedades así cuando yo instalo dejar le puedo caer de la clave en último segundo sin cambiar mi fichero java tendréis esto vale parece necesario ya lo explico al principio porque es la vida real vale hay una segunda forma para obtener estos valores una segunda forma otros vamos a apostar por esta primera por esta primera hay una segunda forma que es con el de inyección digo inyectame este bing que es el bing de variable de entorno y este a este bing luego ejecuto este método que es dado variable entorno dame esta propiedad new punto name y te la da le pides este bing que es un objeto de variable de entorno y habría en torno le pregunta por una propiedad también lo puedes conseguir pero como estos son al final y ya también algo cuando la quiero tengo hacer un método get que no son dos líneas me es más cómodo esto y ya sé que el name tengo la valor es una sola línea lo resuelvo es más cómodo este vale bueno pues ahora vamos a empezar con sprint por la vez primero es a un producto java y arrancó que no es tan sencillo el tema entonces tenéis una página web que es ésta start.sprint.io que te ayuda a montar tu primera aplicación de sprint vale te ayuda a hacerlo nosotros no utiliza esta técnica porque porque al final yo ya tengo un poco muy ajustado sí porque yo quiero un punto de tenemos cobertura de test pero queremos hacer de integración tengo un poco ya preparado donde hay distintos aspectos y al final me cuesta más pero bueno aquí lo tenéis si quisiéramos empezar te lo facilita entonces dice vale que quiero hacer generar un proyecto y tengo varias opciones unas con maven otras con grande pues bueno pues con cual lo quiero generar con una de las dos opciones además en este caso bueno lo voy a hacer con java y luego dices qué versión quiere de sprint boot vale le das una versión y te lo prepara para esa versión luego dices que necesitas dice vale pues necesito mongodb necesito jpa necesito seguridad y le vamos poniendo aquí que es lo que yo necesito y él tú le vas diciendo por neto web neto esto le vas diciendo qué es lo que necesitas y él te monta una aplicación que al final te monta es un pón vale si lo hacemos con tal y por ejemplo este sería un ejemplo entonces ves que me pone un pón que más o menos podemos ir reconociendo primero que tendríamos las referencias del de aquí creo que somos por siempre el nombre del grupo el artefacto la versión el nombre de descripción y lo que siempre hemos puesto nosotros en el pón recordáis no por la parte todas las dependencias la saca de aquí dice bueno pues yo cojo la versión 2.1 de sprint boot y eso conlleva todas las dependencias de sprint para que estén sean compatibles porque esto no es tan trivial no todas las versiones son compatibles con todas las versiones entonces eso me lo resuelve el boot él pone versiones compatibles y me olvido y a continuación que hace añadir las dependencias de lo que tú le has dicho pues si quieres meter seguridad te meterá la dependencia de seguridad si quieres meter web te mete la dependencia de web si quieres meter jpa te mete la dependencia de jpa te va metiendo aquellas dependencias de aquellos elementos yo quiero si quiero trabajar con mongodb necesitaré unas dependencias de mongodb pues yo te las metes lo veis vale nosotros repito yo tengo una plantilla que en el fondo es un pón pues usaremos ese pón para que te podáis montar aplicación desde cero con cierta facilidad vale bueno vamos a empezar a tocar esto porque hasta que no lo toquemos es como todo es una nube no no te acabas de mirar entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillito fijaros esto y es delicado yo ahora tengo tener una un paquete voy a llamar mí lo voy a llamar siempre igual para no liaros ya un mío bueno pues si queremos simplificar la configuración si lo queremos simplificar en el paquete principal que es el mío o el que vosotros llamáis me da igual tengo meter esta clase que es aplicación vale con esta notación sprint boot aplicativo que le estamos diciendo a sprint que esta va a ser la clase que arranca todo mi sitio web es como el main se acuerdan que hacemos un programa en java hacía falta un método main para arrancarlo de consola vale pues esto algo parecido es decir esta es la aplicación que utilizará utiliza sprint para arrancarte todo vale y que tiene que tener un método main pero no es estático pero te arranca sprint es que hacemos lo colocamos en este paquete en el paquete padre por eso siempre el paquete padre yo en mi caso le llamo mío colocó esta clase entonces todos los sub paquetes que tengas sub paquetes es decir aquí veis que este paquete inyección es un sub paquete de mí lo veis entonces todos los sub paquetes se auto configura entonces no tengo que decirle nada de configuración de sprint el navega investiga lo que hay por debajo reconoce cosas y las configura automáticamente entonces me quita mucho trabajo encima pero sólo funciona si todo lo demás lo meto dentro de este paquete si yo meto un paquete mío mete esta aplicación y en un paquete ajeno mete otras cosas spin no las ve no las encuentra entonces hay que decirle oye no te olvide de configurar esto que es ajeno entonces me obliga a meter más configuración entonces para que funcione más sencillo yo ya esta conclusión es paquete padre mío meto aplicación y todo que esté dentro de este paquete mío y así todo se auto configura y me quito mucho y antes me tiraba hace porque es primero lo evolucionamos hace unos dos años o tres no sé antes la configuración era muy interiosa y siempre la gente se olvidaba de incluir cosas y aquí ya es auto configurado vale entonces vamos a un ejemplo para ver arrancar esto y más o menos ver cómo funciona sprint fijaros que tengo este de aquí es una clase de configuración no veis entonces por filosofía yo todo que sea configuración acaba con la palabra con fin para que no venía si tenéis cualquier clase que es de configuración la acabáis con la palabra con fin y así como no tenemos que organizar un poco vale como es configuración habrá que poner esta notación que es de configuración delante que ya sprint reconoce que esto es configuración vale lo va a utilizar para ver cómo arranca sprint y esta clase aquí que es con esta notación en que lo hemos convertido en un bing que vais a ver que casi todas las clases al final de sprint tienen anotaciones porque todos son bing así no vale esto es un bing vale esta otra clase que le pongo esta y esto que es otro bing pero este es un bing con el alias que hace una función de servicio y este es el componente que es un bing genérico no veis y este que es otro bing y tiene anotación de servicio por tanto es otro bing vale es algo sencillo el ejemplo queremos que esta clase que hace como de componente veis que tiene una relación con con servicio aquí lo veis desde que que ocurre posiblemente lo pongo redundante que tengo tener un atributo privado lo veis que es de este tipo le voy a llamar el servicio a singlentón entonces este voy a hacer que funcione como un singlentón y este aquí voy a hacer que funcionen como un prototipo para que veáis cómo se configura para que un bing funcione como singlentón y otro funciona como un prototipo lo veis vale veis que le añadió esta palabra que es y bueno estaba descrita injection only le veis es sólo inyección lo veis que significa que voy a configurar este servicio porque yo quiero hacer el new lo voy a hacer yo en mi programa java pero lo va a gestionar spring entonces como yo hago el new por supuesto esta palabra que es quiero que esto sólo sea inyección para que veáis un ejemplo cuando yo tengo que hacer un niño de un bing porque yo no lo necesito para alguna razón como se hace vale en cambio este lo crea spring y lo gestiona spring que es lo estándar lo normal es esto esto de aquí es raro normalmente pocas veces lo vamos a utilizar por tanto tendré a hacerlo así que es que me quita trabajo en medio que es pin hagan el new y el pilo y es pilo gestión vale lo normal si digo lo contrario que es tipo singlentón que suele ser lo más útil vale y esto es el caso raro este es un prototipo un caso más raro todavía digo porque a veces explico cosas complicadas por hacer como por hacer un prototipo como hace sólo y luego queréis hacer esto como de forma cotidiana dice no no lo normal es lo sencillo que es sea tipo singlentón que el new log spring y que es el pilo gestión lo veis pero bueno pongo un ejemplo de cada tipo para que veáis cómo funciona vale entonces aquí estos son atributos privados de qué tipo de mi clase como siempre esto es java que la diferencia que le pongo esta notación delante vale lo veis con esta notación que estamos indicando que quiero que spring que el objeto este este lo creo yo no lo crea spring pero spring gestiona los dos cuando yo le pido que me lo inyecte menos inyecta vale y aquí configuramos dices que configuras aquí bueno pues cuando yo quiero hacer un new cuando yo quiero crear el objeto donde se pone este este niño de aquí donde se pone en configuración es como que yo estoy configurando cómo crear la aplicación lo veis desde como este de aquí lo quiero hacer yo lo tengo que configurar dices y si no lo quieres hacer tú pues quitamos esto no se configura nada se auto configura todo tenemos que algunas cosillas pocas hay que configurar los vale veamos su código fuente porque en el fondo es casi más sencillo de verlo que que otra cosa bueno tengo tengo un proyecto que se llama este de aquí en github que es betca-spring5 lo veis este es el proyecto que utilizo para dar las clases es decir todo lo que explicamos está aquí programado y funcionando vale entonces si queréis este sí que no estáis como colaborador por lo tanto si lo cambiáis ya no podéis volver a subir si no lo podéis subir nunca repositorio lo podéis cambiar pero ya os quedáis con lo que tenéis ahí vale puede jugar con él pero no lo podéis cambiar en el repositorio remoto bueno pues si vamos al código fuente el main new fijaros estamos en new yo que me organizo pues aquí los paquetes son los distintos ejemplos que voy haciendo entonces ahora vamos a hacer aprobar este inyectio vale este ejemplo entonces fijaros tenemos el servicio sencillo vamos a verlo por el más sencillo fijaros este es un bin sencillo que es el típico es el más más utilizado que es simplemente yo le pongo una anotación delante que se está aquí la veis le pongo esta anotación ya acabo de convertir esto en un bin solo por lo que cabe esta anotación vale veis que el resto lo veis está comentado vale y después de que que podríamos poner evidentemente es si tú haces esto como se llama como se llama el objeto bin con quien hombre lo pone pues con este nombre empezando a la s en minúsculas lo veis dice ya pero si yo quiero el bin llamar de forma distinta lo haríamos así dices pones esto arroba servicio valor y le doy un nombre cualquiera entonces le puedes poner cualquier nombre para llamar el bin de forma distinta por alguna razón para que te interese lo veis vale con esto le cambiaríamos el nombre del objeto vale pero por defecto a mí el nombre del objeto que es igual que la clase empezando por en minúsculas me suele ser útil entonces siempre utilice ese casi siempre vale luego por defecto que esto que es un singlenton o un prototipo por defecto que es si es importante singlenton prototipo singlenton vale entonces no hace falta poner que es tipo singlenton no se pone ahora que quiere que sea tipo prototipo añadiríamos delante esta notación la veis ponemos aquí arroba prototipo y ya entonces es un tipo prototipo lo veis así de sencillo le dices sprint es importante no da igual tengo poner una otra si la pones arriba como tú las entiendas mejor vale en cualquier orden vale qué significa esto ahora fijaros tengo un atributo privado que llamó nombre veis a un getter and setters no dice entonces cómo puede tener un nombre porque es primero inyecta y dices te lo inyectas y sin getter and setters si lo hace a través de programación reflexiva sé lo que es o meta programación es es cuando utilizas el propio lenguaje para autoprogramar no sé si es cuando se cambia sí mismo es complicado es tú coges el lenguaje y empiezas a acceder a los objetos de forma interna y cual te saltas toda la seguridad vale y al final lo hace muy bien porque me simplifica tú haces esto y dice ya pero es que yo no quiero ningún getter and setter para que lo voy a poner para que me mete ruido entonces él sabe atracar atributos privados se puede hacer vale entonces él me inyecta este valor yo le pongo null que ocurre que claro aquí a veces el ide me protesta dice esto no tiene sentido un método privado que no tiene getter and setters no es útil y dice ya ya pero sé que es primer lo está inyectando entonces hay cosas que son falsos positivos del ide vale entonces dices vale y de dónde obtiene sprint este valor de dónde lo obtiene dice vale pues te tienes que ir te tienes que ir al main y veis que teníamos un java y un recurso se acordáis no en con maven vamos a recursos y ves que aquí hay un fichero que llaman aplicación property lo veis lo abro y que tengo un fichero de propiedades y aquí pongo aquí lo veis es new punto name igual a jesús entonces de ahí obtiene valor jesús y esto el que tú quieras es simplemente poner propiedades propiedades igual a valor lo veis y lo demás iremos poco a poco vale que ocurre que claro yo voy a definir muchas configuraciones de sprint a través de este fichero porque sprint si no él dice lo contrario él tiene valores por defecto y arranca pero a veces los valores por defectos a mí no me vienen bien entonces lo que hago es reconfigurar los valores por defecto de sprint y esto lo que hago es reconfigurarlo y iremos uno a uno a ver qué hacemos cada vez que lo resistemos vale me interesa este primero pero es cómo funciona lo ves yo pongo aquí jesús y ya está ¿qué va a ocurrir? que si quiero cambiar el nombre en lugar de poner otro nombre ¿qué haríamos? tumbamos la aplicación y hay que tumbarla esto en caliente no funciona la tumbamos cambiamos el fichero de propiedades y rearrancamos el servidor y entonces ya coge lo nuevo a configuración vale por ejemplo muchas veces que se hace configuramos la ruta de las bases de datos imagínate que tienes una ruta de base de datos aquí va a ser utilizado en el producción bueno ya veremos un detalle pero bueno imaginaos esto vale que esto no hago producción cuando yo hago producción que voy a tener aquí la ruta real de mi base de datos y vas a decir la base de datos la se ha montado en tal hospedaje de amazon y lo tienes ahí montado y ahí tienes tu base de datos vale dice ya y si un día quieres cambiar de hospedaje de base de datos ¿cómo lo haríamos? dice vale pues yo tomo la aplicación le doy la nueva url de mi nueva base de datos y rearrancó la aplicación y ya va a la nueva dirección ¿lo veis? vale entonces normalmente esto que se hace siempre el mantenimiento de este tipo es típico hacerlo a las 3 de la mañana sin tu punto menor de peticiones para hacer el menos daño posible pues siempre en España 3-4 de la mañana es cuando se hace mantenimiento de los servidores vale volvemos entonces ya dices arroba me inyectas ese valor ¿dónde está? en ese fichero de propiedades y ahí lo inyectamos ahora dices esto post-constructor que es después de que se reconstruya evidentemente si aquí utilizo el constructor estándar ¿qué contenido tendrá esta variable name? si utilizo el constructor estándar ¿qué valor tendría name? null y dices ¿por qué? porque en el constructor estándar todavía Spring no ha podido inyectarte nada por lo tanto no suele ser tan útil si necesitamos dependencias de Spring entonces dices vale ¿yo qué hago? me creo un método cualquiera ¿lo veis? public void constructor cualquiera y le pongo esta notación entonces para mí ahora este va a ser mi constructor en lugar de utilizar el constructor estándar de Java ¿veis el matiz? ¿no? entonces yo aquí ¿qué voy a hacer? fijaros que mi constructor no hago nada simplemente pongo dos logs de warning dice oye mira estoy creando el bin se llama este y aquí digo a ver si he capturado bien mi variable de propiedades no hago nada hago log ¿lo veis? luego dices vale este bin es muy sencillo solo tiene un método que es dame un mensaje y ahí lo que hace es devuelve un mensaje que está formado así por paréntesis el código hash de este objeto le pone este texto y le pone el valor de la variable name y te devuelve este mensaje bueno pues devuelve un string de igual es un método muy tonto podemos jugar con él ¿vale? por último tengo el método destroy que es justo antes de destruirlo ¿vale? y dice vale pues hago un mensaje dice se está destruyendo este de aquí ¿lo veis? es muy sencillito ¿no? vale vale ahora ¿quién utiliza este fichero? pues fijaros que ¿quién lo va a utilizar? este de aquí el main este es quien utiliza el servicio si tenemos una parte del servicio que recordad eso tiene un mensajito sencillo y este es quien lo va a utilizar y fijaros evidentemente este de aquí tenemos que hacer inyección entonces tiene que a su vez obligatoriamente ser un bin es decir sprint no puede inyectar sobre una clase que no sea un bin entonces los dos tienen que ser bin porque si no él no lo sabe casar ¿entendéis este concepto? es decir si esto no lo hacemos un bin yo no puedo decirle que me inyecte nada porque dice sprint esto no es un bin yo a una cosa que no sea un bin no le puedo inyectar ¿vale? entonces me obliga a que esto sea un bin porque quiero inyección ¿qué te obliga al final? a que prácticamente casi todos son bins ¿lo veis? ¿no? vale entonces esto es un bin como el otro solamente que bueno le pongo la anotación genérica la de componente ¿vale? y le digo aquí quiero que me inyectes en esta variable que me va a inyectar un objeto de tipo el servicio de mensajes de tipo segmento y le pongo esta anotación auto-wire me lo inyectas ¿vale? y aquí fíjate que en otra variable le hago lo mismo quiero que me inyectes en la variable 2 esto mismo ¿le veis? este tipo es igual que este tipo ¿vale? como van a inyectar el tipo ciclentón estos objetos son dos objetos distintos o las dos variables se apuntan al mismo objeto ¿qué va a ocurrir? el mismo objeto ¿lo veis? estas dos variables distintas apuntan al único objeto ¿vale? y vamos a ver que utilizando una u otra al final responden siempre lo mismo porque es el único objeto que tengo ¿vale? ahora tengo este otro que es el prototipo ¿lo veis? vamos a localizarlo el prototipo que es este de aquí ¿vale? y este lo voy a hacer más sencillito muchos BIN son muy sencillitos este es el prototipo ¿lo veis? de tipo servicio que es un BIN al final pero hace en alias tipo servicio y solo tiene mensaje get mensaje me lo devuelves ¿vale? y dices ya pero si hacemos esto ¿lo normal que es? si yo solo hiciera esto ¿de qué tipo sería? singleton has dicho lo contrario y encima no es un prototipo es singleton y encima Spring hace new y lo gestiona y dice sí por defecto sería así pero tenemos un segundo fichero que sea de configuración aquí lo veis injectio config entonces este que hace configura dice vale y se configura así dice este es un BIN y esto es un este es digamos donde lo vamos a configurar entonces poniendo la palabra BIN y poniendo este método del tipo ya Spring dice vale ya ahora entiendo que tú quieres hacer el new entonces él te llama para que tú le devuelvas un objeto el Spring llama este método que se llama normalmente se llama igual que aquí no nos inventamos el nombre porque si no esto es un lío entonces ¿qué hace? que Spring llama este método para que tú le devuelvas un objeto y yo lo que hago es construir el objeto y luego lo que hago es devuelvo un new y ves que yo hago el new ¿vale? entonces cuando tú quieres hacer un new no es tan sencillo le tengo que decir oye Spring me configuro para que me llames a mí para que yo haga el new y te lo devuelva porque lo tiene que gestionar Spring el objeto y él lo gestiona entonces y aquí le hemos dicho fijaros que es de tipo prototipo entonces esto no es lo más estándar perdón no es lo más común normalmente yo esto casi nunca lo voy a utilizar lo voy a utilizar muy pocas veces ¿vale? lo voy a utilizar muy pocas veces lo normal es dejar que Spring crea el new y Spring lo gestione entonces me olvido de configurarlo pero si hay que configurarlo se hace así es decir cualquier clase le pongo esta notación le indico que estoy configurando le pongo la notación de min le digo el alcance por defecto si no es lo contrario es singleton y aquí le hago un método de este tipo entonces él me llama para que yo haga el new y le dice vale en este caso Spring solo gestiona no lo crea lo creas tú a través de código ¿ves la diferencia? vale entonces volviendo al principal veis que aquí me inyecta ahora este de aquí que es el prototipo y declaro igual dos variables la variable y la segunda variable ¿lo veis? vale en este caso son dos variables distintas una variable otra variable distinta ¿de qué tipo? del mismo tipo ¿van a apuntar estas dos variables al mismo objeto? no cada una apuntará a un objeto distinto ¿vale? y veis que tengo un método llamado debug porque claro ya tengo que probar esto de alguna manera entonces llamo al método debug que lo que hace es simplemente un log que imprime llamo a mi servicio de mensajes y obtengo un mensaje y lo imprimo este llama a la variable 2 obtengo un mensaje y lo imprimo y aquí igual llamo a la variable del prototipo obtengo un mensaje y lo imprimo y aquí llamo a la variable 2 del prototipo obtengo un mensaje y lo imprimo un log para ver si al menos esto arranca ¿lo veis? vale y ahora me encuentro el siguiente problema claro ¿cómo se prueba todo esto? pues dice esto ya empieza a ser un follón y esta aplicación todavía es pequeña cuando tengo una gran aplicación yo estoy haciendo algo muy pequeñito quiero probar lo mío no quiero probar el resto de la aplicación entonces ¿cómo se prueba todo esto? pues evidentemente con el main ya no podemos ¿se acuerda desde el típico ejemplo sencillo con un main arrancamos para ver cómo funciona? imposible se puede hacer pero al final hay que montarla de ellos también entonces al final ¿qué es lo más fácil para probar? utilizar test y aquí es que casi que te obliga a hacer un test para probar cosas ¿vale? entonces si yo quiero probar este método ¿qué tendré que hacer? un test de este método ¿lo veis? no lo podemos probar de otra manera es la mejor manera por lo tanto solamente para arrancar y probar esto os tengo que explicar cómo se hacen los test porque si no lo podemos arrancar ¿vale? entonces evidentemente aquí os explica cómo está organizado pero bueno lo hemos visto con código que la primera vez es más sencillo ¿vale? entonces si yo quisiera arrancar la aplicación tampoco se arranca tan fácil en consola escribiría esto maven clean y springboot dos puntos run con esto yo arranco mi aplicación en spring la arranco pero normalmente yo para probar no voy a arrancar mi aplicación lo que voy a hacer es hacer un pequeño test y testeo un pequeño de spring pues no me vuelvo loco ¿vale? pero si lo quisiéramos arrancar la aplicación y ver que consigues arrancar sería así ya hemos colocado mi primer API REST que no tiene respuesta pero ahí está arrancado ¿eh? entonces los tests y claro aquí también se complica ¿eh? primero vamos a catalogarlos como de cuatro niveles ¿vale? cuatro niveles de test test unitarios sin inyección de spring ¿eh? es un test unitario que no interviene spring ¿eso qué significa? imaginaros una clase sencilla que no es un BIM haremos clases que no son BIM y la quiero probar yo no quiero cargar todo spring porque eso vais a ver que cargar spring son unos 12 segundos entonces para probar un test que spring se tira 12-15 segundos arrancando es muy lento entonces yo quiero probar una clase rápidamente entonces yo puedo probar como antes probamos en os acordáis en APAU como probábamos una clase con J1 y de toda la vida si se puede entonces esto es un ejemplo en donde yo hago un test sin utilizar la inyección de spring y por eso lo llamo así siempre le he puesto en el nombre para que lo reconozcáis que es es el test del servicio de mensaje de Singleton sin inyección y se puede probar ¿cómo? haciendo un new pero yo puedo hacer un new o un BIM lo puedes hacer porque es una clase Java al final yo puedo hacer un new o la clase Java ¿cuál es la diferencia? que si hago un new es un objeto Java que todas las anotaciones de spring no se tienen en cuenta es como si no existiera ¿vale? entonces es un objeto Java normal y corriente y entonces tenemos este ejemplo luego iremos uno a uno dos segundo ejemplo es quiero hacer inyección de spring porque yo necesito la inyección de spring para probar ¿vale? ese es el segundo ejemplo y lo he llamado así que es test de Singleton mensaje de servicio con inyección aquí utilizamos inyección de spring ¿vale? ¿qué ocurre? que los test ya no me vale lo de J-Uni tiene que tener estas anotaciones ¿qué es? que son las anotaciones para que spring entienda que es un test y prepare todo para que tú puedas hacer el test ¿vale? y tenemos que ponerle estas tres anotaciones ¿vale? indicando que es un test de spring que además quiero que sea de tipo spring boot para que lo prepare todo y además esta de aquí indicamos que cuando estoy probando un test no quiero que tire de la aplicación properties que es el valor de configuración estándar de la aplicación quiero que tire de un fichero de test properties que es que yo lo utilizo para hacer test nada más porque muchas veces tiene valores muy concretos para hacer un test y lo pongo en mi fichero de propiedades de test y luego cuando yo esto lo despliego en Heroku en producción este no se tiene en cuenta se tiene en cuenta el principal de la aplicación por ejemplo aquí ¿qué vas a querer? que yo tenga localhost la base de datos no las tengo por ahí las tengo en localhost pero cuando despliego no las quiero en localhost las quiero donde las tengo ¿lo veis? entonces tengo aquí mi fichero de test de propiedades entonces hay que colocar esas tres anotaciones ¿vale? ¿qué ocurre? como esto es ves que esto es tedioso a cada test a cada clase de test poner tres anotaciones tres, 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 tres por todas partes es tedioso ¿verdad? ¿qué hemos hecho? pues yo he creado una anotación que se llama test.conf que es un alias de estas tres juntas entonces con que coloque vosotros esta anotación ya estáis haciendo un test ya estáis configurando los test ahora vamos a ver como lo hemos hecho para que veáis como se hace un alias es muy sencillo hacer un alias ¿lo veis? vale ahora puedo tener esto es con inyección de sprint puedo tener test unitarios con inyección de mox ¿sabéis lo que es un mox? ¿os acordáis lo que era un mox? vale yo tengo este problema imaginaros que quiero testear esto de aquí quiero testear esta clase ¿qué ocurre? que esta clase depende de esta clase de aquí entonces sprint me va a inyectar este objeto aquí entonces si yo hago esto y esta clase pertenece a otra capa imagínate que esta es la capa de base de datos y esta es la capa de controladores dices entonces yo quiero probar los controladores sin que intervengan las bases de datos dices ¿cómo se hace esto? pues entonces lo que se hace es que en lugar de meterle aquí el objeto de base de datos le meto un mox metes un mox ¿y qué es un mox? una clase que simula esta pero muy sencilla muy tonta para ello puedo hacer una prueba unitaria porque si tengo prueba de las dos cosas a la vez eso no es una prueba unitaria es una prueba de integración ¿ves la diferencia? entonces es cuando una clase depende de otras clases y quiero hacer pruebas unitarias me obliga a hacer mox ¿vale? y dice ¿pero esto es necesario? dice sí porque imagínate que estamos desarrollando la aplicación a ti te han encargado de hacer el controlador a otro señor le encargan de hacer las bases de datos tú cuando quieres probar tu controlador no existe en base de datos dice ¿pero entonces ¿cómo pruebo esto? con mox entonces tú puedes hacer tu parte con mox arrancarlo que funcione y en ese momento ya lo tienes probado lo tuyo cuando el señor haga las bases de datos probará lo suyo y luego vendrá alguien hará prueba de integración a ver si todo integrado funciona bien si no trabajar en paralelo es muy difícil ¿lo veis? entonces ¿qué ocurre? que sprint me lo pone fácil ¿eh? me lo pone fácil ¿por qué? porque sprint me mete por debajo moquito que es un framework de 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 mox ¿vale? entonces este es un ejemplo donde yo voy a probar esta clase diciéndole que quiero un mox de servicios de mensajes no quiero el original quiero un mox y veremos cómo se hace ¿veis el cuarto el tercer ejemplo? y el cuarto ejemplo que sería un test de integración donde yo pruebo todo a la vez a ver si todo funciona bien son cuatro niveles para que veáis los cuatro niveles de test que me puedo encontrar test unitarios sin inyección de sprint test unitarios con inyección test unitarios con utilización de mox y test de integración ¿vale? pero claro lo mejor como siempre es ver el ejemplo entonces duplicar me voy aquí y me voy a los test y eso estaba en en src en test en mu y yet aquí tengo los test ¿vale? vamos a ver más sencillo que era sin inyecciones este es un test sin inyección de sprint y fijaros que aquí es muy sencillo utilizo anotaciones de JUnit como las hemos utilizado en APAO dices vale antes de nada before each ¿os acordáis? vamos a ir recordando este era el test antes de nada de cada test digo vale y digo dis.mensaje-servicio hago un new y dices ¿pero tú puedes hacer un new? dices sí no es ningún problema es decir si aquí yo vuelvo a mi mensaje que es este de aquí al final es una clase Java normal y corriente ¿la veis? entonces yo puedo hacer new sí ¿cuál es la diferencia? que cuando hago un new todas las adaptaciones de sprint no tienen utilidad es como si no existiera entonces aquí hago un new y ahora lo pruebo y digo vale digo debe ser cierto que cuando yo le pido un mensaje me dé algo sea mayor que feo simplemente lo que hago es que me dé un mensaje me dé algo y hago un log para imprimirlo ¿le veis? vale ¿veis que aquí imprimo el mensaje? le pongo nota sin inyección y escribo ahora el mensaje ¿lo veis? vale ¿veis que el mensaje que escribe? escribe esto el mensaje en mi código hash este texto y el valor de esta variable ahora ¿qué valor tendrá esta variable? si no hay inyección de sprint mirad ¿qué valor tendrá si no inyectamos en sprint? null ¿vale? entonces cuando lancemos este test el resultado ¿qué me sale? pues este mensaje con un null dices pero ¿qué sale un null? porque claro si tú no haces inyección de sprint no has permitido que sprint te intente ese valor simplemente saber que va a ocurrir eso no es que sea un problema pero que sepáis entonces voy a abrir el proyecto un momentito chicos que es sprint 5 pues si yo me voy a los test voy a cerrar esto a inyección y voy a arrancar este sin inyección de test ¿vale? lo arranco bueno cuando utilicéis sprint si vuestro portátil es un poco antiguo es cuando lo notas ¿vale? bueno fijaros el test lo ha pasado y fijaros este es el mensaje que es sin inyección de sprint ¿lo veis? entonces aquí ¿qué va a ocurrir? te pone mensaje este es el código hash que le asigna al objeto pone el mensajito y ¿cuál es el valor de new.nei? null porque no hemos hecho inyección de sprint pero ha funcionado el test ¿vale? entonces siempre que probéis clases básicas o no dependa de sprint hacer un test unitario sin inyección de sprint ¿por qué? porque es más rápido como siempre ¿vale? vamos al segundo ejemplo que es vuelvo aquí que es voy a probar una prueba unitaria con inyección que es esta de aquí este es prueba unitaria con inyección ¿vale? entonces yo aquí hago le pongo estas tres anotaciones ¿las veis? ¿vale? en lugar de poner las tres he puesto esta de aquí y dice bueno ¿y esto qué es? es un alias si vamos al alias a ver cómo se hace eso es vamos a ver aquí estaba lo tenía aquí el alias testconf este es el alias así se hace un alias fijaros lo que hago yo es coloco mis tres anotaciones ¿las veis? y le pongo yo hago un le pongo arroba pongo un interfaz pero un arroba adelante es public arroba interfaz y el nombre que yo quiera acabo de hacer un alias ¿la habéis utilizado alguna vez? es para hacer tu propia anotación es para realizar tu propia anotación se hace así public en lugar de interfaz te pone interfaz pero un arroba adelante y un nombre que tú quieras el que tú quieras y le pongo aquí arriba las tres anotaciones entonces ahora esta que conlleva estas tres anotaciones ¿lo veis? vale para hacer anotaciones te tiene que decir qué tipo es y en este caso pues ahí pone estas dos el destino que de bueno esto es cobipasto le pone estas dos y se acabó pero ¿veis cómo se hace un alias? ¿vale? entonces vale entonces evidentemente si no os gusta el alias coloquéis estas tres siempre en todas partes es otra opción yo preferiría apostar por esta aquí que me parece más sencilla tú pones test config y está configurado para Spring ¿vale? y dices vale fijaros y haces un test y veis que el test es lo mismo ¿eh? digo el test de obtener el mensaje ¿lo veis? y puedes decir autowire oye inyectame el mensaje de servicios este y me lo inyecta ¿veis? aquí lo he puesto en el propio parámetro del test lo podemos poner puesto aquí como privado private tal 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 ¿lo veis? ¿vale? normalmente como normalmente los inyecciones lo utilizas en varios test normalmente lo ponemos aquí como privado aquí como solo utiliza aquí se puede poner en el propio constructor pero bueno hay alternativas entonces él me inyecta Spring me inyecta este objeto yo directamente lo utilizo ya no tengo un before each ¿se acuerdan que antes teníamos un before each para poderlo crear? aquí me lo crea y me lo inyecta ¿vale? y ahora simplemente lo utilizo y venga ejecuto esto ¿vale? ahora vamos a ver la diferencia cuando ejecuto si ejecuto el que tiene este que es el que tiene inyección de Spring fijaros diferencia arranca Spring ¿veis como ha arrancado Spring? antes no lo arrancó Spring entonces me arranca Spring versión 1.12 la release vale me lo está arrancando con lo cual a Spring no le cuesta más entonces va a tardar un poquito más que antes un poquito paciencia entonces arranca Spring todo vaya bien vamos a ir viendo cosillas por ejemplo fijaros en qué perfil arranca en desarrollo estamos haciendo un test estamos en desarrollo ¿eh? ¿eh? vale y falló vamos a ver qué ha pasado aquí bueno miraré más despacito ahora ¿vale? como voy tocando de todo por todas partes ¿sabes qué problema he tenido? fe ciega habré tocado algo en otro lugar que no pensaba que aceptaría este test ¿vale? fe ciega bueno ahora lo arreglo un momentito y ahora lo probé de vosotros eh siguiente que es eh Spring 5 vamos a ver eh el siguiente test sería java el new inyecto y aquí tenemos el de mox ¿cómo sería un test? imaginaos que queremos probar el inyecto main mensaje de servicio utilizando mox ¿vale? entonces claro te dices vale este de aquí ¿quién necesita? fijaros que internamente le van a inyectar un un servicio de mensajes de tipo segmento ¿vale? internamente ¿no? si vamos a él ¿os acordáis cómo era? estamos en inyecto aquí fijaros que para que este pueda funcionar para que este funcione que necesitas que le inyectemos esto ¿lo veis? entonces si yo quiero probar este a su vez estoy probando indirectamente este de aquí ¿lo veis? ¿no? vale entonces eh a ver que le estamos diciendo con esta anotación ¿lo veis? le está diciendo oye en lugar de utilizar el objeto estándar utilízame un mock entonces ya Spring no va a hacer un new del objeto estándar va a hacer un new de un mock ¿vale? dice ya pero a este mock a este nuevo objeto que es diferente le tenemos que dar un comportamiento hay que darle un comportamiento y aquí decimos su comportamiento dice mira eh y se hace así dado eh cuando llamas a este método que es getMessage cuando le llamas a este método le vas a retornar un ok un texto llamado ok ¿veis que? le estoy cambiando el comportamiento imagínate que esto se tradujera en se tradujera en voy a ir a base de datos y voy a hacer un buscar el el usuario con código 23 y eso es una búsqueda a base de datos y tú dices cuando me digas búscame en base de datos un objeto cuyo parámetro está tal en lugar de devolverle le devuelves new user y haces un objeto usuario tonto ¿entendéis esto? tiene simplemente es que le defino que sea un mock y aquí cuando le dices cuando me llames al método getMessage me devuelves un mock y entonces su comportamiento es este ok y ahora lo testeo dice vale pues si yo llamo a este objeto este objeto que hacía para obtener el mensaje llamar al single entonces ¿os acordáis? llamaba entonces compruebo que me vuelva un ok y entonces ha funcionado el tema del mock veis que ya no funciona de forma nanom ¿vale? y me queda el último que es con integración que muchas veces con integración normal es esto de aquí veis que en lugar de llamarle con la palabra test acaba con it test de integración lo tienes que llamar con it los test de integración entonces es más sencillo yo simplemente me inyecto es el main y lo pruebo y le hago y visualizo la traza veis que aquí no hago nada le pongo arroba test config porque es de sprint me inyecto es el main y lo pruebo y ya está este sería un test de integración ¿por qué? porque yo indirectamente no estoy probando este objeto esta clase estoy probando los dos la clase main y la clase servicio a la vez estoy haciendo un test de integración son más sencillos los test de integración ¿lo veis? dice entonces ¿por qué hacemos mock? y repito cuando trabajamos en parallel porque si tú ya quieres desarrollar tu controlador y todavía no te han desarrollado la base de datos que tienes que hacer un mock es que si no tengo que testearlo de alguna manera si no la integración se vuelve inviable no puedo hablar ¿lo veis? venga pues voy a arreglar el problema este que teníamos lo subo otra vez y y lo comento bueno ya encontré el problema claro no había caído que este proyecto digamos probamos todo lo que damos en clase entonces claro yo tenía normalmente arrancado el motor de MongoDB pero todavía como no hemos explicado MongoDB podemos hacer una solución temporal para ir funcionando sin tener que tener instado el motor para ello si abrimos el fichero POM ¿vale? el fichero POM fijaros que está aquí el fichero POM vemos que la configuración del MongoDB embebido está comentado entonces simplemente quitamos el comentario y lo habilitamos ¿vale? acordaros de aparecer aquí una ventanita de actualizar yo lo tengo habilitado automáticamente pero si no vendrá aquí una ventanita para importar los cambios del POM de las dependencias entonces este es el MongoDB embebido si acaso cuando ya instalemos un MongoDB externo deshabilitaremos esta opción pues en este momento ya podemos arrancar de cierta manera todos los test vamos a ver si todo sale bien ¿vale? 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 Vale, en este caso vemos cómo se han podido superar todos los tests. Gracias por ver el video.